esto es noticia de última hora barbados la isla caribeña de barbados miren será la primera nación en tener una embajada en el metaverso la plataforma de realidad virtual de centralán informó que barbados se convertirá en la primera nación del mundo en poseer una embajada en el metaverso wow diplomacia tecnológica en tanto el embajador de barbados en emiratos árabes unidos gabriel abed indicó que el gobierno aprobó en agosto la creación de la embajada digital que es considerada como una forma de diplomacia tecnológica que permitirá un mayor intercambio cultural con otras naciones dice esta es una forma para que barbados amplíe sus misiones diplomáticas más allá de las 18 que tiene actualmente con más de 190 países en todo el mundo esto nos permite abrir la puerta mediante la diplomacia tecnológica luego se extiende la a la diplomacia cultural el comercio de arte música y cultura según la programa según lo programado por la por la administración insular esta institución diplomática comenzará a funcionar a partir de enero y deberá cumplir con el derecho internacional y con la convención de viena guau para el diplomático dice esta embajada podría transformarse en un punto de partida para los ambiciosos planes desplegados en el mundo virtual dice dice más las embajadas son el punto de partida para obtener un visado para ingresar a un país y para viajar sin visado se imagina lo que es lo que lo que supondría eso virtualmente y a dónde podría llevarse este visado electrónico en interrogó interrogó el embajador el metaverso cobró popularidad luego que marzo zuckenberg anunciará sus planes de desarrollo uno para meta facebook se trata de un mundo virtual al que los usuarios pueden acceder diaria mediante dispositivos de realidad aumentada o avatars guau qué tremendo esto es increíble ahora si usted quiere tomar sus vacaciones va a poder tomarlas por medio del metaverso para poder sumergirse va a poder ir a hacer un chapuzón de agua al metaverso en realidad amigos y hermanos esto no es más que todo una plataforma del enemigo el anticristo satanás el enemigo de nuestras almas es el que quiere tratar de engañar a la gente que muy tenga los ojos abiertos y póngase póngase ponga mucha atención con lo que está aconteciendo y con lo que está viviendo esto es un plan del enemigo usted como cristiano esté listo y velar que el en el diablo anda como legón rugiente buscando a quien devorar así que mis amigos hermanos esta es la información que les traemos y si usted no es cristiano usted no cree en cristo usted no cree en dios déjeme decirle de que este mundo va a una perdición así que usted acepta jesucristo ahora como su único y suficiente salvador personal si se quedó hasta esta última palabra que yo voy a dar es arrepiéntase ahora porque mañana será demasiado tarde este bendiga